Buenas a todos, bienvenidos a la nueva sección de Hello Luz Deluxe y va a tratar básicamente pues una pequeña sección donde entrevistaremos a gente de la comunidad en este caso hoy traemos a Tony Kett de Bastardos y bueno vamos a conocer un poquito más espero que os guste la idea si os guste la idea sólo ya con la intro ya debería volarlo eso y que he tapado lo del mercadona aquí darle manita arriba los que le dan manita abajo me da igual no a youtube no lo tiene en cuenta pero si tiene en cuenta la manita arriba si os mola la idea ya sabéis qué hacer las próximas personas que se entrevistarán son las que vayáis dejando los comentarios y veo como la idea pues algo más y si no pues no y si al final de la entrevista os ha gustado pues pasarlo a vuestros compañeros que eso siempre nos vale un montón a los que estamos haciendo vídeos en la comunidad para apoyarnos así que es todo un placer y recordar suscribiros que es gratis 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 o sea no cuesta absolutamente nada vale muchísimas gracias y os dejo con la entrega os presento bueno que no necesita presentación a tony tony que de de bastardo y bueno vamos a pasar con la primera pregunta que es la típica pregunta quién es tony que quiénes cuéntanos resúmete bueno pues tony a que es antonio en la realidad creo que es bastante obvio no visto mi nombre de usuario y bueno pues no sé soy un chico de alcohoy un joven tuero de 23 años y y no sé la verdad que nunca no sé si quieres que te cuente sobre quiénes tenía que tener mundo de los videojuegos te puedo decir que nunca mi vida había estado en un clan y nunca mi vida había pensado en dirigir en un clan por ejemplo te puedo decir eso pero bueno que soy bastante casual muy consolero en su tiempo ahora más pecero gracias a que tenga un pepinazo de pp de pc perdón pero bueno no sé un tío normal y corriente tío un puto friki como todos bueno pues ya una vez que ya sabemos quién es tony que es un pequeño friki de alcohoy pasamos a la siguiente que es bastardos cuéntanos qué es bastardos pues bastardos es lo que no fue geren luz españa pero realmente bastardos es la rama competitiva de geren luz en españa quiere decir obviamente decir españa está mal porque también englobamos a gente de argentina de méxico incluso leños de muchos sitios pero salimos de la comunidad de hispana salimos todos de ahí los los polla viejas que los llamo yo no sé si está bien que diga eso si en youtube se puede los polla viejas somos todos de la de geren luz españa veníamos de las divisiones y cuando bueno pasó el estallido que pasó en su momento pues tuvimos que hacer mal dos bastardos y es el el clan competitivo por excelencia de geren luz esto va yo esto lo dejo o sea puede ser que tenga problemas nada pasa no creo que nadie se china por eso y si alguien se china que ponga manita abajo que ya se encarga valen hispania de dejarme dos dislike en cada vídeo en cada vídeo me están dejando dos dislike tercera pregunta por qué es el los luz y no podescripto no billón de wire o de ellos days of war o el lister por qué es el los luz como te digo al final malditos bastardos éramos la gran mayoría de los bastardos fuimos lo que a ver la historia es larga vale entonces antes de que existiera malditos bastardos o de que existiera todo lo que hay ahora actualmente que son 501 250 129 en tu caso antes de eso no había nada lo único que había era un apartado una categoría en el geren luz españa donde era competitivo gente y esa categoría estaba dividida por divisiones llamaban y esas divisiones eran básicamente ni más ni menos grupos también un segundo está estamos hablando como si de eso hicieran 20 años y hace un año no no hace ni un año lo mismo con mucha intensidad todos el confinamiento dio mucho de sí tú lo piensas y te vas para atrás y dices ya es que en verdad eso es febrero de 2000 de 2009 tampoco hace tanto tampoco hace tanto y entonces digamos que una vez que a ver qué pasó pasó que que la administración de allí pues decidió dejar el objetivo porque pasaban pasan muchas cosas la cosa se les puso grande vale pues el seo sigue sigue gente éramos mucha gente éramos muchísima gente y al final del todo cuando todo reventó habían muchos problemas no había un problema habían muchísimos problemas como por ejemplo que a muchas divisiones tenían mucha gente y había que hacer cupos para dejar pasar a unos oa otros porque claro unos tenían 25 personas y otros teníamos a 6 a 12 y todos queríamos jugar la partida pero no todos entrábamos a esa partida vale aparte de eso pues luego de las partidas cuando perdíamos lo de siempre se dicen cosas feas y a la gente hay gente que no le gusta que serían esas cosas y mucha presión por parte de los de arriba y lo que queríamos ver era a ver yo en sinceramente al principio de todo cuando estaba en la división 21 que es donde estuve yo en ningún momento de hecho al principio es que ni iba a los eventos no podía estar en la universidad y no no podía pero claro luego cuando vino el confinamiento y todo el rollo es que era la única vía de escape en verdad el único sitio donde podías encontrarte con gente lo más parecido a estar en un bar con 20 tíos bebiendo birra pero entonces yo creo que ese sentimiento lo teníamos todos que queríamos seguir unidos y queríamos seguir estando en un sitio y seguir haciendo cosas juntos y al final la y salió imagínate que por circunstancias las que fueran vale alguien debe reemplazarte en el evento en el evento o sea en el puto me en el puto evento más importante para bastardos pero te tiene que reemplazar a alguien que no es de tu clan a quién elige a qué jugador de toda la comunidad elige y por qué claro a ver el mejor ejemplo está en la última en la última no man's land metía letal en mi equipo lo metí en mi misma patrulla ojo jojo le letal le acabas de decir letal letal llevando a bastardos madre mía tú 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 bueno sí sí si tengo que decir una persona que no sea bastados quiere decir cuestan cuentan bastados que ya no son bastados porque todo lo tengo muy fácil nadie que haya nadie que haya estado en bastardos totalmente desligado de bastardos que me que me llevara de squad lead quieres decir lo que sea solo jugar no no claro que en esa en ese evento en esa partida tuviera que dirigir a a bastardos y que no fueras tú ni fuera de bastardos a ver tengo a una persona que se llama sighted que no lo conocéis creo pero es un español que que estaba en 1 ad y ahora está en los legion ese tío es muy bueno pero no juega con españoles bueno si juegan con españoles pero no puede jugar sighted es una persona pero así de un círculo cercano que sepa que no me va a fallar o que sepa que si lo hace lo hace bien obviamente letal es uno de ellos porque porque he jugado con letal mucho que me pese cuando pero esta era de las divisiones él era la división 501 y yo era la división 21 y he jugado con él vamos mañanas tardes noches madrugadas te puede esta respuesta te puede esta respuesta costar te puede costar la reputación no a ver que es que igual que digo letal puedo decir gico o puedo decir en su momento de la 501 así que jugara y claro el 501 sí gico letal no sé yo creo que este tipo de gente vayan los los cabezas que se dirían es que los cabezas al final somos gente que ha estado en las divisiones y hemos jugado juntos por mucho que queramos olvidar eso no sé si estoy diciendo está bien o está mal no 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 es tu opinión gico o letal vale y sighted bueno pero sighted ha sido un balón fuera no lo conoce vale pregunta número 4 forma la escuadra perfecta o sea si es 6 con jugadores de hello loose españa sin ti evidentemente y máximo dos personas de tu clan máximo dos personas de mi clan a ver el primero de mi clan va a ser david buen tío porque es david es david y yo creo que no sé la conexión a ver al final es esa conexión no ese ese jugar tanto juntos que al final no necesitan ni palabras sabes ya sabes que tú tienes que ir pegado a él o que él tiene que ir pegado a ti que uno tiene que estar mirando izquierda derecha esas cosas ya no hace falta recordarlas sabes y sino estarツ él es el tipo de tipo de tipo de tipo tender health luego David aclarar la escuadra ideal la escuadra ideal de 6 o de 5 de 6 house David no ayudaría a David no sería de la cual unabang y luego luego yo pondría de oficial es bueno cuando alguien no se acuerda de la gente que tiene en el clan porque significa que son muchos eso es bueno es que son muchos y muy buenos pero yo pondría a chisca porque chisca también es un chisca chisca que le va a cantar escucharme a mí diciendo chisca también de esos dos fijos luego de así de calidad que sean exteriores y diría letal obviamente otra vez letal lo siento parece que te está chupando la polla pero no nada o mojo aquí no hay nada a ver para mí sería letal hico tú pero no por calidad no por calidad sino porque os conozco sabes es que al final es un poco subjetivo es un poco subjetivo si se trata de eso es como tienes que enviar una representación de seis tíos a jugar a mí me hubiera gustado que jugaras que hubiera jugado en nuestro equipo en la no más nada lo que decir sabes pero claro es que llegué a última hora letal también le dije a letal y el tal no yo no juego yo te digo mi sitio y dice no pues vente 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 a mi equipo que aquí vas a estar bien guarnecido sabes tenemos a david a chisca a letal jico y yo falta un tío a indica teniendo en cuenta o sea teniendo los datos en la mano de la cantidad de gente que ha entrado al server oficial estoy haciendo como las comillas y al nuevo gel o luz viendo el tráfico de la comunidad que está igual no puedo decir mejor porque no sé las de antes durante la migración y viendo las críticas y las mentiras que se han metido en el general en el otro lado y el apoyo que ha tenido la administración de los donantes ya está el cabrón calentando crees que ha merecido la pena el cambio radical la migración de la comunidad a ver aquí el problema de raíz esto esto es esto es para mojarse si te voy a ser sincero aquí el problema de base ha sido hispania y valent y te voy a ser claro hispania porque es un desaparecido y a ese tío yo creo que cuando hicieron el discord le dijeron que fuera el dueño y se ha quedado ahí calentando la silla hasta ahora que se ha quedado con ella pero se ha quedado sin la gente que trabaja y luego valent es una gran persona dentro de lo que cabe pero es un poco aprovechado de las personas vale entonces claro no no me lo creo entonces el que ha tenido él ha tenido la suerte de que ha habido gente que desinteresadamente se ha acercado a la mierda y ha dicho quiero ayudar a que esta mierda vaya bien sabes y valent en vez de ser una persona honesta y tanto valent como hispania ya estamos hablando de las dos personas en vez de ser personas honestas y decir voy a dejarlo un poco a esto a un lado sabes voy a quitarme de aquí porque en verdad no he hecho nada sabes y tenemos dos servidores tenemos tres o cuatro clanes activos en torno a esta comunidad quiero decir todas esas cosas no han pasado gracias a ellos entonces yo si hubiera sido ellos en verdad había dicho me piro sabes porque aquí no pinto nada pero no lo que han hecho ha sido agarrarse a la silla y quedarse ahí y lo que ha pasado es que la gente se ha hartado sabes y nos hemos hartado todos el problema el problema no es que se haya hartado alguien el problema es que nos hemos hartado todos sabes todos los activos que yo creo que y más porque viendo los números del disco ha sido entonces en ese aspecto me parece bien pues hombre si no me pareciera bien no estaría en ese disco pero me parecía necesario me parecía necesario y me parecía que tenía que haber pasado antes pero eso salía a otro costado a mí a mí me jode que haya pasado ahora porque se ha quedado totalmente detrás de la moción de censura del PSOE y ciudadanos tío nos lo han copado nos han jodido totalmente yo no hablo de política yo no hablo de política pues entonces pasamos a la siguiente pregunta bueno me la va a responder no hombre venga ya empezamos un poquito más a conocer a tony qué momento de la historia desde el inicio de la sonda guerra mundial hasta la terminación de la sonda guerra mundial te hubiera gustado vivir fuera por la razón que fuera esta pregunta es una muy buena pregunta pues a mí me hubiera gustado vivir en francia en los alpes tío durante la guerra absorto de todos de todo con mis vaquitas que no sabes si lo que hace el coche es una explosión un pedo vaca no un día llega un tío de la css como malditos bastardos yo no sé ni hablar tu idioma sabes y que la vida siga pero si estamos hablando ya como soldado o como una persona que está dentro de la guerra yo soy un cagón en verdad yo en cuanto escucho un petardazo o algo se me pone un culo prieto entonces no creo que ni vale resumimos resumimos la pregunta en que se iría a cuidar de vacas tranquilamente en francia sin que le moleste nadie vale nadie pero es estaba también un poco ligada precisamente a lo que has dicho que más o menos la ha respondido pero bueno yo te la suelto como crees que reaccionaría el tonic del día de mañana si tuviera que empuñar un fusil contra un enemigo nacional o extranjero al final si te soy sincero depende de la circunstancia sabes porque yo ahora mismo me pones en esas tesituras sabes de que estoy con un fusil siguiendo a un tío corriendo y y es que estaría así sabes estaría temblando pero a lo mejor en un en otro en otra circunstancia de odio de que se dio han matado a mi madre fusilado cosas así tío en el que hay que actuar sabes pues en verdad pues sí a mí me pasa igual yo muchas veces pienso de hombre si fuera a lo mejor si fuera un una guerra civil pues seguramente más caquearía porque por ejemplo la hubiera mañana yo no no ninguna de dos partes me representa por lo tanto no no tendría que defender pero otra cosa es que me vengan los franceses o los portugueses a ver a meter la pata y ahí sí que llamaba yo el primero pero entiendo 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 la respuesta que ha dado a ver eso no quita eso no quita que luego te cagues vivo sí sí porque es lo que te digo porque tú entras luego a live league y cosas así ves a gente que le pegan un tiro en la cabeza cosas así que son cosas que que son muy duras de ver tío y la ves de pasada y dices baja no te ríes pero dices me la suda pero tú eso lo ves en directo escuchas el fogonazo de la pistola y ves al pavo caerse en el suelo y empiezas a ver la sangre de desparramarse y te lo digo yo que te cagas ahí encima mismo ahí encima te cagas y yo creo que yo creo que hoy en día tenemos o sea es tan explícito todo y lo tenemos tan metido en la cabeza con videojuegos y cosas que nos damos cuenta de lo que pasa por ejemplo en ese vídeo que le han metido un tiro a la cabeza un tío pero porque es ajeno a nosotros sin embargo no nos pega cerca sin embargo a nuestro abuelo pues fíjate de no haber visto eso en su vida a meterse en una guerra pero bueno siguiente pregunta lo que ya sabemos cómo sería tony tony sería de lo que se haría en el muerto mientras viene el enemigo no cobarde soy inteligente no sé cobarde cuál es el rol favorito no el que más juegas sino el favorito o sea el que a ti te gusta a mí me chifla la stg 44 entonces asalto es verdad perdón 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 yo no estoy no soy nivel 9 pero sí es automático y reforma sg si tuviera que elegir un arma esa pero porque porque te da la opción de ir a un solo tiro de hacer plim 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 y vamos es una bestiaridad yo todavía estuve jugando con la bar y dije nada que ver con la stg nada que ver la bar es más de ir a papapapá la stg sí que es más como la de ver eso me recuerda mucho la de ver la stg pero otro la bar es más de ir al sitio sabes y de limpiar la zona de hacer a mí me mola un montonazo no sé si recuerda tú visto sólo asuntado ryan cuando cuando raiden se levanta para intentar coger la desenfilada de la 88 que se pone en cadera y van dando disparando lateralmente yo siempre que cojo la bar lo hago innecesariamente no sirve para nada Pero lo que mola es que eso nadie lo dice Siempre que cojo la bar Deseo que suene como esa bar Como te he pedido Me mandarás el clip Un clip de una partida que te mola mucho Descríbemela Con tus palabras Perdón Sí, sí, descríbemela Cuéntame en palabras mientras esto Mientras se va viendo el vídeo Cuéntame por qué, por qué son las mejores A ver No son las mejores Las mejores las he subido ya a mi YouTube Y tal, ¿sabes? Pero son dos clips Precisamente con la bar Uno es en Karentan y el otro es en Jürgen Y me gustan porque Porque es de lo que se trata este juego Que es de limpiar Limpiar, limpiar y acabar con todo lo que tienes Y si puedes Durante el intento Sobrevivir al máximo posible Llevarte por delante al máximo posible Y además destruir el Garrelson Porque en los dos casos En las dos clips que te he puesto Los dos destruidos el Garrelson Acabo de destruir el Garrelson En esos dos casos Todo ese tiempo que han malgastado A lo mejor siete u ocho personas Intentan matarte No lo están gastando en tomarte ¿Sabes? Y tú estás ahí Jodiendo a una escuadra entera O estás jodiendo a dos escuadras enteras Y ellos ni lo saben Ellos se piensan que eres un ejército entero Y por eso muerto Y por aquí Bien desde arriba Bien desde arriba Hay otro ahí Hay otro ahí Muerto, muerto Alto fuego Aquí hay nodos y nodos Aquí hay nodos y nodos y nodos y nodos No va a reaccionar No va a reaccionar No va a reaccionar No va a reaccionar En ese colina Lo tiene enfrente Mati, es un pavo Recibido Recibido, recibido, recibido Lo tienes hecho Tienes un opio ahí abajo Panser Quienes desde el páncer del río Esto está llenísimo, loco Está llenísimo Cuidado, Dobby Vas muy a fondo, eh Vas muy a fondo, Dobby Hostia, tío Sección que bajo, sección que me vendo Sube, sube aquí arriba Sube al tanque, Dobby, te cubro Buenísima Muy buena, Dobby Te cubro Por eso quería bajar Porque sé que había dado Ahí bajo, ahí bajo, hay un OPI Mi cadáver, hay uno Míralo, está aquí el OPI, es un Harrison, es un Harrison Lánzale una granada No tengo Lánzale un cohete Muerto el de atrás Madre mía, que racha me está haciendo Loco Vale, perfecto Mira, ahora No se sabe quién va a ser el siguiente En ser entrevistado, vale En Hell and Luce Deluxe Pero me molaría que dejaras una pregunta Para el siguiente, que la primera pregunta Que se le haga el siguiente, es una que dejas tú Sin conocer a esa persona, puede ser del ámbito Lo que sea, no tiene que ser ni del juego ni de nada Simplemente algo que tú quieras preguntarle Aunque sea para ponerlo en un compromiso o cualquier cosa Puede ser personal o no Sí, 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 puede ser lo que quieras Pero lo que quieras Como que se acumula muchos mechmas Si lleva tangas Y lo que sea Lo que te apetezca Hombre, yo creo que Esto es como Johnny Bravo, ¿sabes? Una pregunta Me das la opción de hacer una pregunta Esta pregunta tiene que ir dirigida O sea, tiene que ir O sea, tiene que ser sobre mí ¿Sabes? Ni más ni menos Muy buena Muy buena, muy buena esa Sí, señor Buena, buena Egoísta, Joe Egoísta, Joe Una mierda pa' mí En plan Espera, espera Dejé vueltas hablar de mí Hablemos de mí Claro, ¿qué piensas de mí? No, pero Sí Sí, la pregunta yo creo que sería eso ¿Qué piensas de Tonya Ked barra baja? De Tonya Ked barra baja Vale Ahí queda esa Y luego Ya la última O sea, bueno La última Aquí ya terminamos Te dejo Te dejo la oportunidad O te doy la oportunidad De preguntarme una cosa Que tengo que responder sí o sí Tú a mí ¿Ya? Sí Tampoco te pasa el cabrón Iba a decir Iba a decir Te gustaría entrar en Malditos Bastardos Pero he dicho Va, ¿qué soy aquí? Marring him, ¿sabes? No entiéndole a la niña No, pero Sí, la pregunta va sobre Bastardos ¿Te gustan los Malditos Bastardos? ¿Qué piensas de Malditos Bastardos? Es un película No como clan Es un película Como No, hombre, jajaja De BST2 De favor ¿Qué piensas de BST2? De BST2 Mira Siendo sincero, ¿eh? Y que nadie se ofenda Yo vengo de Además, yo lo pongo muchas veces en metáfora Porque yo vengo del paintball Yo llevo 16 años jugando al paintball Y me he encontrado Muchísimas veces Con equipos Que funcionan como bastardos Esa gente suele copiar A un equipo en concreto Que tampoco viene al caso Es decir, quién es Que no es malo No es malo tener competitividad El problema está Cuando por competitividad Digamos que Infravaloras al resto O sea, por ejemplo Pongo de ejemplo a 129 Ningún neas a la 129 Porque tú juegas competitivo Y ellos no Por así decirlo No es vuestro caso Pero sí es cierto que ha habido alguna vez Alguna persona suelta Es lo único Que me molesta Lo bueno Para mí es Actualmente Es el representante de España Por lo tanto No es un clan No es un clan donde yo me metería Primero Porque no tengo tiempo Segundo No me mola la competitividad Tengo mi dosis de competitividad Cubierta con el paintball Y tercero No me llevo del todo bien No mal Sino del todo bien Con la gente bastardo No soy una persona No es que me guste mandar O que no me guste Que no me manden De hecho Yo prefiero ser un subordinado Y no comerme las mierdas Pero No me gusta Que me manden Ni me gusta La seriedad En cosas En las que Paso tiempo Entiendo quién lo deja Pero A nivel global Creo que es un clan Que representa Ahora mismo a España Creo que aporta Mucho A A la comunidad Pese Bueno Alguna cosa Para ir suelta De rencillas Pero eso ya es cosa De cada uno Pero no No me desagrada Pero Tampoco es Que Quiera estar loco Por entrar De hecho Ya te lo dije No es que no sea santo De mi devoción Es que no encaja Con Mi perfil De juego Que quiero O sea Yo soy A mi A mi me gusta mucho Como el El mono Que le tira Del rabo Al perro En el video Te tiro un poco Del rabo De este punto Y mientras lo coges Me veo el siguiente Y toco los cojones No puedo llevar Una disciplina Sabes Entonces Sé que llevaría Muchos Muchos problemas O muchas Muchas broncas De superiores En el clan Y por lo tanto Pues no Pero vamos No tengo Es cierto Que Tú sabes Que al principio Yo con Bastardo Nada O sea Ya mal lo he dicho Siempre Es con el clan Con el que peor Me llevo Que no mal Pero con el que peor Pero no es No es Mucho menos Mala Mala publicidad La que puedo hacer De Bastardo Tengo Tengo réplica Excepto Capi El resto Me parece Ahora no Que a mí Que me registren A mí Sí, sí Tiene réplica Venga Tiene réplica No Mira En el caso de Capi Dentro de Bastardos Había esa misma Pero Capi no Minutos Porque no es Bastardo Luego La réplica A ver De Marito Bastardos Desde fuera Yo creo Pero creo Porque nunca he estado Fuera de Marito Bastardo Desgraciadamente Para ver Pero yo creo Que desde fuera Se tiene una conceptualización De que De que es algo Súper comprometido Y súper Wow Tienes que estar Puesto con todos Y conocer a todo el mundo Y si no eres De los nuestros No eres bienvenido Para nada Aquí es como Con nosotros O contra nosotros Para nada Es como en todos los sitios Tú entras Porque Desgraciadamente Bueno Por suerte Por desgracia Yo he pasado Por los mismos filtros Por los que pasan La gente que entra A veritos bastardos Yo he pasado por eso Sé lo que es Sé lo que tienen que hacer Y sé También La desconfianza Que se tiene Con una persona Que no conoces ¿Sabes? Entonces una persona Que entra nueva A no ser que haya jugado Con ella en el servidor O haya jugado Mucho con ella Te entra de nueva Si que vales Tú baremo ¿Sabes? Pues nuestro baremo Ni más ni menos Es que te presentes Y que luego juegues Con nosotros Y entonces Cuando te veamos jugar Entonces valoraremos Diremos Vale pues este tío vale O este tío no vale Pero básicamente Lo del vale o no vale Lo hacemos Para saber ¿Dónde estamos? Porque al final Juegan todos ¿Sabes? Juega el mejor De los mejores El más killer Pero juega también El peor de los peores Nos mata Y tenemos que encontrar Un sitio para toda esa gente Porque a lo mejor Tú matas menos Pero eres el puto amo Llevando suministros Eres el puto amo Montando estructuras Eres el puto amo Estando defendiendo Y nos sirve O eres el puto amo Con artillería Sí, sí No te lo digo El puto amo Llevando suministros Y eso ha quedado Como el Que ha venido El primo de Chisca Que a ver si lo podéis Meter por ahí Y hacer algo ¿Sabes? El chaval es cangoso Pero joder Le gusta conducir Conducir camiones Conducir camiones Es un arte ¿Sabes? Y la gente no sabe Conducir camiones Un saludo para Craco Un saludo para Craco Que la última vez Que lo vi jugando Estuvo atrancando Dos camiones En Hill 400 Un abrazo Craco Hostia Bueno pues Ya está la réplica ¿No? Ya nos podemos despedir Y sí No, nada Que 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 no Que no somos tan malos Como parece Que no somos tan malvados Tío No, pasa nada Hombre Pero si esto Se trata de conocer a la gente Ahora seguramente Tendrán más gente Espero O por lo menos Hablándote bien Como la gente criticándome ¿Sabes? Que a lo mejor Por eso se llama Gelo Luz Deluxe Bueno Tony Ha sido un placer De nuevo hablar contigo Creo que es la segunda vez La segunda vez Que hablamos así Directamente Creo Y Muchísimas gracias Por prestarte A este Este experimento social Ya veremos Cuántos dislikes caen Pero bueno Joder ¿De verdad te piensas Que voy a ser tan mal Mal esto, tío? No, es que Desde que Primero por la polémica No, no Que va No, no, no De hecho fue De hecho Quería buscar a alguien Ya te lo dije Pregunté Porque hay mucha gente Que tiene como un halo Que considera que Tony tiene como un halo Alrededor de ¿Quién es este El tío misterioso? A Letal también le pasa Y a Alfred también Es el misterio Soy un tío muy normal Y lo peor de todo Es que si busca Mi nombre de usuario En las redes sociales Ya ¿Queréis que pongamos Una foto de Tony De pequeño? La tengo guardada Para ponerla así En toda la cara Ahora mismo Mira, pum Una foto de Tony De pequeño Eso Si me buscan Es muy fácil Y de la misma manera Que vosotros La gente que No que me apoya Porque eso está Súper mal dicho Pero la gente Que es cercana a mí Que es amiga mía Pues lo puede ver Pero desgraciadamente También he tenido La contrapartida De estar jugando Una partida Del gel del luz Tranquilamente Y que dos payasos Empiezan a hacer Team kill Y mierdas Claro Yo pedir que les banearan Por ello Y cogerme Búscame por las redes sociales Y decirme Tu novia tal Es muy guapa No sé cuánto Y quedarme en plan Ya, que falta de vida Muchacho Dedicaros a hacer vídeos Como estos Dedicaros a hacer vídeos Como estos Y promocionáis Los luz cojones Bueno Tony Muchísimas gracias ¿Algo, una frase Para despedirte? Ah, tío Que Ojalá no lleguemos mejor En el futuro Sí Cuando se disuelva Va a estar Que no hay problema Bueno, pues chavales No hay broma No tiene tanta broma No, como dicen en Alemania Entre broma y broma La verdad asoma Que no, hombre Exacto Bueno, que muchísimas gracias Por ver el vídeo Comentáis abajo Quién queréis que sea el siguiente En ser entrevistado Y ya, bueno Nos vemos en la próxima Que no tengo ni idea De cuándo será Porque lo mismo esto No le gusta ni a Peter Pero bueno, aquí lo dejamos Un abrazo a todos Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima